Mira, vamos a invitar a todos tus amigos cercanos lo más pronto posible. ¿Y cómo lo vas a hacer? Vas a llamar a Juan y lo llama. ¿Y qué vas a hacer primero? Lo saluda. Como siempre has saludado a Juan, tienes que ser tú mismo. No te pongas muy rígido, porque a veces nos ponemos muy rígidos. Y es normal al principio porque no tenemos la seguridad y la confianza. Pero sí le decimos, mira, vas a invitar a Juan y primero lo saluda. Saluda, Juan, ¿cómo estás? Y luego lo vas a preguntar si tiene un minuto. ¿Por qué si tiene un minuto? Porque a lo mejor Juan está ocupado y no lo puede atender bien. Es importante que nos escuche bien. Ah, sí, 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 cómo no. Ah, pues déjame contarte por qué te llamo. O sea, tú estableces, saluda, estableces que si tiene un minuto para saber que no esté ocupado y luego le vas a expresar el porqué de la llamada. Déjame contarte por qué te llamo. Mira, se me ha presentado una gran oportunidad que inmediatamente la habéis pensado. Oye, Juan, si yo te dijera que sin tú dejar lo que estás haciendo en tus horas libres, desde tu casa tú puedes desarrollar una segunda fuente de ingreso que puede ser igual o mayor a la que tienes. ¿Te interesaría lo que vamos a hablar? ¿Qué tú crees que Juan me va a decir? Por supuesto que sí. Eso no falla. El sistema no falla. Juan te va a decir sí. Y la segunda pregunta que te va a hacer, que tampoco falla, ¿de qué se trata? Él te va a decir, por supuesto que sí, pero Emilio, ¿de qué se trata? ¿Y qué tú vas a hacer? Dice la invitación, el modelo, que siempre se cubre la objeción y se lleva al cierre de la cita. ¿Cuál va a ser cubrir la objeción? ¿De qué se trata? Mira, Juan, precisamente lo que se trata sería un poquito complicado explicártelo por teléfono, pero yo he conocido a una persona, llamando el doctor Emilio Nevares, que es una persona experta en cómo uno genera ingresos en esta nueva economía y él me está enseñando una nueva forma de generar ingresos desde lo gasto. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que me puedes acompañar? Dame 30 minutos de tu tiempo para que lo puedas escuchar el lunes a las 7 y media. Ya cerraste la cita nuevamente. O sea, cierras con una pregunta. ¿Tú me puedes acompañar el lunes a las 7 y media para que lo puedas escuchar? Porque el error común en la mayor parte de la gente nueva es que dan demasiada información, se puede aguantar, dan demasiada información al nuevo candidato, al nuevo socio, al nuevo candidato. Entonces le hablan de los productos, le hablan del plan de incentivos, le hablan de cuantas cosas hay y el candidato hace un juicio y como hace un juicio no llega a la presentación porque pensó que lo estaba invitando a un negocio de vender productos, porque pensó en que era otro multidivel en el cual estuvo y fracasó, porque pensó... Piensan muchas cosas la gente cuando le damos exceso de información en la invitación. Por eso manténla simple, sencilla la invitación. El objetivo es traerlo a la videoconferencia. Y si él llega a la videoconferencia, entonces ya en la videoconferencia va a ver lo que es la presentación de la oportunidad. Por eso la presentación el día de hoy, ya en estos medios que estamos viviendo con todo esto que ha ocurrido, pues puede ser virtual y eventualmente cuando todo se restablezca también puede ser presencial. O sea, cualquiera de las dos funciona bien siempre y cuando se estén dando los pasos. Si no se están dando los pasos del sistema, ninguna de las dos te va a funcionar correctamente, ni la virtual ni la presencial. Lo importante es que puedas continuar con los pasos, los pasos que están establecidos en la guía. La guía te va dando paso a paso. El día de hoy te estamos hablando de la planificación empresarial, pues tú sabes que cuando alguien se inscribe, ¿cuál es el primer paso? Después que se inscribe y está adentro, sacar la cita en la agenda para hacer esto que estamos hablando el día de hoy. ¿Y qué vas a hacer primero? Descubrir su sueño. Clarificar qué realmente él desea con esta oportunidad. ¿Qué vas a hacer segundo? Establecer una meta para que él pueda ir en camino a lograr la primera meta que es pequeña, que es el diamante, y ganar los bonos constructores. Y le pones una fecha. ¿Y qué vas a hacer luego? Hacer un compromiso y en que él pueda comprender y entender la importancia del compromiso con el sistema. Con lo que es tener su guía del éxito, lo que es hacer presencia en las actividades y los send builders para ir desarrollando el conocimiento, lo que es sacar un tiempo en la agenda para invertirle al negocio y ese compromiso emocional que es fundamental, que él lo va a lograr superar y alcanzar. ¿Con qué? Con la lectura de libros, con escuchando audios, desarrollando y creciendo personalmente. ¿Y qué haces luego? Le sacas una lista de candidatos clasificada en cuatro porciones. Lista cálida, lista de conocidos, lista distante y lista de referidos. Y una vez ya has desarrollado la lista, ¿qué vas a hacer luego? Le enseñas a invitar. Un modelito de invitación sencilla, duplicable, sin darle exceso de información, lo concientiza. Es importante que no le hables de producto, que no le hables del plan de incentivo, que no le hables de post-light, que no le hables del multinivel, que lo invita, que venga a conocer a una persona. Y esa persona que él va a venir a conocer, tú la edificas. Es importante que tú tomes tiempo para edificar a tu líder que va a venir a presentar la oportunidad si tú estás comenzando. Si no eres tú, te lo vas a presentar porque todavía no lo dominas, te da el plan. Entonces tienes que edificar al líder que va a presentar. ¿Para qué? Para crear la imagen. Recuerda que la edificación es crear una imagen. ¿De quién? De la persona, del líder que te está apoyando, que tal vez Pedro, que es el que tú estás invitando para que venga a esa videoconferencia, te conoce a ti. Pero no conoce a la persona de la cual tú estás edificando. Y eso puede crear en la mente de Pedro un nivel de interés porque a lo mejor te conoce a ti, tú eres su compañero de trabajo, pero dices, ¿de qué negocio me hablarás? Si él gana menos que yo, ni trabaja, ni trabaja. Pero cuando tú edificas, tú has creado la imagen de alguien que no eres tú, que te está enseñando a ti a cómo participar de esta nueva economía. Por eso el proceso de edificación es fundamental en la invitación cuando tu offline va a presentar el negocio en esa conferencia virtual. Es importante que ya una vez la persona aprende el modelito de invitación, que tengan dos reuniones previas para que si la persona no puede en la primera, porque tiene un compromiso, lo invite a la segunda. ¿Y luego de esto qué? Acción. A remangarse las mangas. ¿Por qué? Porque una vez ya tú has planificado, que actuaste como arquitecto, que diseñaste el plano porque te sentaste con el nuevo a hacer la planificación empresarial, ahora tiene la segunda fase, que es la fase de construcción. ¿Y cuál es la fase de construcción? Poner en acción lo que planificaron. Porque si no ponen en acción lo que planificaron, los sueños no se hacen realidad. Esto no es una fantasía. Esto es real y funciona. Pero funciona para el hacedor. Funciona para el que quiera hacerlo funcionar. Funciona para el que se remanga las mangas y dice, vamos a las acciones diarias, vamos a presentar el negocio, aunque cometa errores. La única forma de aprender en el camino y perfeccionar lo que uno está haciendo es cometiendo errores. Si hay alguien que ha cometido errores en este negocio, es más que ha cometido errores de toda esta organización suya. ¿Por qué? Porque para aprender hay que cometer muchos errores. Pero lo importante es que tú vayas perfeccionándote dentro de los errores que vayas cometiendo. Porque también hay el que no perfecciona porque no lee, porque no busca información, porque no consulta con su línea de oficio. El no consultar al no leer puede estar repitiendo, como dice Giovanni Perotti, el mismo grado todos los años. Comitiendo el mismo error sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no es consciente. Por eso es fundamental que tengamos esta planificación. La planificación es la base del comienzo, es el cimiento del futuro de ese nuevo línea. Así que vamos a ir al campo. Recuérdese que aunque nos hagamos virtual una presentación, si la persona decide ser empresario, no podemos brincar el paso de la planificación empresarial. Usted tiene que sacar un espacio en su agenda a través de una conferencia virtual y a través de esa conferencia si usted está con su patrocinador que está apoyando porque viene a interactuar con el nuevo para darle palabras, para ayudarle en la planificación, entonces es fundamental que usted vaya y haga la planificación como un punto de partida para el éxito del negocio de ese nuevo candidato que acaba de comenzar y el negocio que también tú estás desarrollando. Es importante socio que te sientes con el nuevo en esa planificación empresarial. Es el momento de la planificación empresarial de hacer la lista. Construye la lista. Sácale la mayor cantidad de nombres posible en esa planificación empresarial al nuevo candidato porque si tú le sacas la mayor cantidad posible en esa planificación empresarial al nuevo candidato, ¿qué va a ocurrir? Él tiene una lista grande. Si tú no te sientas con él a hacer la lista, él va a tener una lista pequeña. Por lo tanto, las posibilidades de él y las posibilidades tuyas en el negocio se reducen para conseguir gente para el negocio porque listas grandes representan posibilidades mayores. Lista pequeña representa posibilidades menores. Por lo tanto, yo me aseguro de enseñarle al nuevo a hacer una buena lista. ¿Por qué? Porque si yo no lo hago con él, él no lo va a hacer cuando él empieza a enseñar a otros. Entonces, él va a brincar ese paso y ese paso multiplicado en una organización eventualmente se convierte en un error que se magnifica porque va a ser listas pequeñas, lo cual trae menos posibilidades de auspicio en el negocio porque hay menor cantidad de gente en las listas. Quinto paso que voy a hacer es enseñarle a invitar. De nada sirve hacer una lista enorme si yo dejo que el bebé que está empezando, que todavía tiene miedos, que todavía tiene inseguridades, que todavía no conoce muy bien este negocio, que todavía tiene una serie de paradigmas erróneos que no ha cambiado, vaya a hacer todas esas llamadas sin saber. Por eso es muy importante en esa planificación enseñarle algunos tips, algunas ideas o algunos conceptos básicos de cómo se debe hacer la invitación e inclusive tú puedes iniciar algunas llamadas de invitación con él para que lo hagas divertido, no lo hagas algo monótono, sino que le diga mira, vamos a ver en la lista, el primero es Pedro, llámalo, llámate a Pedro y salúdalo como si es tu amigo, salúdalo como siempre y dile si tiene un minuto para ti y entonces si te dice que sí le vas a decir Pedro, mira, te estoy llamando porque se me ha presentado una gran oportunidad, tengo aquí a mi lado al doctor Elmiño Nevarez, en ese caso pues sería el patrocinador que él le va a referir, que está ahí en la casa como patrocinador ayudándole a hacer las llamadas y tengo aquí al doctor Elmiño Nevarez que es una persona que me presentó esta gran oportunidad y me gustaría que lo conociera, él es una persona emprendedor, una persona muy exitosa y está buscando gente como tú, por eso pensé en ti, déjamelo pasarte en un momento y me pasa la llamada a mí que soy su patrocinador esto es muy sencillo el sistema es muy sencillo aquí es una repetición de llamadas de invitación vamos a tener una respuesta que puede ser de un grupo de personas de 5, 10, 11, 3, 2, va a variar de acuerdo a la cantidad de personas que hablemos y hagamos esa dinámica no importa lo importante es que hagamos la primera presentación porque lo que estamos haciendo es modelándole al nuevo candidato cómo se hace una reunión exitosa esa es la parte más importante y cómo se hace el procedimiento entonces tú puedes tomar el teléfono saludo Pedro te habla Herminio Nevares mira me dice Juan que es muy amigo tuyo que tú eres una persona emprendedora yo estaba aquí en la casa con Juan compartiendo sobre una gran oportunidad de negocio y me gustaría conocerte personalmente tú crees que el lunes a las 7 y media tú puedes estar aquí en la casa de Juan ya que yo voy a estar con él aquí conversando y me gustaría conocerte a ti personalmente ¿qué tú crees que puede decir Pedro? sí no o de qué se trata esas son las tres cosas que siempre la gente dice te puede decir que sí te puede decir de qué se trata que la mayor parte de las personas preguntan de qué se trata o te puede decir que no el sistema te lo dice entonces ¿qué tú vas a decir? Pedro si te pregunta de qué se trata precisamente de lo que se trata sería un poquito complejo explicarte todos los detalles por teléfono pero si yo te dijera que sin dejar lo que tú estás haciendo te puedes ganar mil, mil quinientos dos mil dólares extra ¿te interesaría? ¿qué tú crees que va a decir Pedro? pues claro que sí no le estoy diciendo todos los detalles no le estoy hablando de un for life no le estoy hablando de multinivel no le estoy hablando de productos le estoy diciendo que sin dejar lo que él está haciendo en sus horas libres si puede generar un ingreso que puede ser igual o mayor al que él tiene sin dejar lo que él está haciendo si le interesaría ¿qué va a decir Pedro? claro que sí entonces sería bueno que nos veamos el lunes a las siete y media en Casa de Juan para poderte explicar los detalles y haces el cierre de la cita esto no tiene que ser así exclusivamente la invitación tiene muchos ángulos todo va a depender de el interlocutor de la persona que estamos llamando la forma en que responde la actitud en que responde todo esto va a depender y por eso es muy importante que el patrocinador del nuevo asociado esté presente porque el patrocinador tiene más experiencia tiene más confianza puede manejar mejor las llamadas de invitación que el nuevo asociado porque el nuevo asociado le va a explicar todo por teléfono le va a explicar lo que es for life lo que son los productos la persona le va a preguntar si esto es una pirámide le va a preguntar si esto es un multinivel le va a preguntar tantas cosas que como él no sabe qué responder le va a decir muchas cosas y como ya le dijo tantas cosas al candidato que está invitando ya el candidato hizo un juicio y al hacer un juicio pone un bloqueo mental y al poner un bloqueo mental a lo mejor te dice que sí va pero no llega por eso esto es una ley de promedio socio que me escucha a un promedio de invitación vas a tener un promedio de resultado porque muchas veces en la invitación hay gente que se tranca y me dice pero yo quiero saber más de qué se trata porque si no me explica no puedo llegar no te preocupes Pedro yo tengo aquí una información que te la voy a enviar donde hay una presentación de 20 minutos de uno de los líderes de nuestra organización empresarial llamado el doctor Herminio Nevares y te lo envío inmediatamente para que tú puedas ver un poco de qué se trata y entonces una herramienta que puedes usar que muchos socios la han usado y la ha sido de gran ayuda mandan el plan de este servidor de 20 minutos y eso le da una cobertura general a Pedro pero es importante que se lo envíe si Pedro está trancado en exigir o está o quiere ser muy insistente e incisivo en de qué se trata y entonces esa necesidad la cubrimos tal vez con ese video o con una herramienta que podamos enviar que cree la curiosidad de lo que es el concepto de la industria de las redes de mercadeo entonces muy importante una vez hecha la invitación para qué se hace la invitación porque tú vas a coordinarle al nuevo asociado las primeras dos presentaciones y las primeras dos presentaciones en la casa son fundamentales quiero decirte una cosa si tú quieres puedes hacer uno a uno pero el uno a uno sería un procedimiento muy lento si yo tengo una lista que he hecho de 50 a 80 personas es lento ir uno por uno el uno a uno suma las reuniones en las casas multiplican yo no conozco una herramienta tan poderosa para multiplicar una organización como son reuniones exitosas en casa estos negocios son perfectos para compartir en la casa y no significa que a tu casa tú vas a invitar extraños porque hay gente que dice ¿cómo voy a invitar gente a mi casa? no, no tú no vas a invitar gente extraña la gente que tú invitas a tu casa son tus amigos que te conocen tus vecinos tus familiares tus compañeros de trabajo lo que llamamos la lista caliente que es esa lista cálida de la gente muy cercana a ti que tú los invitas a tu casa y ahí te llegan 5, 6, 10 personas y ahí tú le presentas con tu patrocinador la oportunidad de negocio y para eso hay un modelo de cómo hacer una reunión exitosa en una casa que lo debes de leer en la guía del éxito cómo tener una reunión exitosa en la casa o escucha el audio del sistema que es cómo tener una reunión exitosa en casa repasa esa parte porque es muy importante porque si tú le vas a modelar al nuevo cómo tener una reunión exitosa en casa tú como patrocinador y como líder debes de conducir una reunión exitosa una reunión exitosa es aquella reunión donde el ambiente de la reunión en la casa está creado y el ambiente comienza antes de la reunión porque tú te reuniste con el nuevo socio para indicarle y darle instrucciones de cómo van a conducir esa reunión para que sea exitosa esa reunión tienen que conducirla en un lugar apropiado que no sea muy oscuro un lugar que no tenga muchas distracciones en algún lugar de la casa que pueda la gente estar concentrada en lo que se le va a hablar un lugar donde puedas poner la pizarra y el trípode o si es en la sala de la casa y tienes un televisión y lo puedes como tal por bluetooth o lo puedes conectar con un HDMI cable de tu celular al televisor pues si lo puedes utilizar la tecnología si quieres o no hay nada mejor que la pizarra y el trípode eso no falla eso si se va la luz no te falla eso si no hay televisores en la sala no te falla eso si te falla el celular porque se le agató la batería la pizarra y el trípode no te falla yo no conozco una herramienta mejor siempre debes de tener como opción siempre tenerlo a la mano una pizarra y un trípode para que en esa presentación cualquier cosa tú tengas la habilidad de presentar el proyecto en esa pizarrita que te puede traer millones y millones de volumen de negocio si la sabes utilizar correctamente mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente y